aquí andamos con el amigo el amigo Cristian que lo acompañó en esta cacería así que le damos muchas gracias por acompañarlo esta conejía estuvo muy entretenida un saludo a alguien un saludo aquí al grupo de San Javier y a ustedes por invitarlos chiquillos y espero que nos volvamos a juntar otra vez para que tengamos otra experiencia como esta todo muy bueno gracias ahí está Miquiluso un saludo Miquiluso a alguien a todos los niños los conejeros aquí anda el amigo Carlito los conejeros compadre Carlito ahí compañero gracias muchas gracias a ustedes igual por la invitación bueno bueno aquí el papá tu papá aquí el papá de mi amigo Carlito saludando a todos los amigos aquí les cantamos juntos gracias a usted que los invitó gracias por venir amigo y la tussi aquí está el amigo le dio permiso va a venir para acá así que gracias amigo aquí está el amigo Campo mire la edad que edad tiene? que edad tiene? yo estoy lolo pero mire ahí anda paradito con todos los viejitos ahí conejeando y apañones todas? a todas anda metido en los socios buscando a los conejos venga venga ahí está amigo Tulio hola camarita amiga como estamos? nos pudo hacerse hacerse con la liebre pero bueno para la otra compañera se hace hacerse con la liebre un saludo para todos los que me conocen saludo ahí aquí está el perro del estuar no máximo el de ahí ya está está con convivencia allá está el otro perro malazo andaba muy lejos malazo ahí está arrestado un saludo para el amigo Nelson que va a la próxima te ha notado mi amigo todo entretenido así chiquillos? bueno ahí van a ver el video hay hartos tomas grabadas vamos a hacer otra si vamos a hacer otra con chiquillos si estuvo buena muy buena la casería estuvo buena nada que decir nada que decir gracias compadre por el asado te vas a arte Juan te vas a arte Juan te vas a arte Juan es lo mas el pebre como siempre si bueno esa es la idea siempre ir un poquito mejorando las cosas si compadre te vas a arte Juan eres lo masivo anduviste grabando un poquito Juan así que ahí vamos a ver la soma que grabó me ha mandado un tiro hasta con el tirador que le pegaste a un huevo si a un conejo una maquina así que ojalá que salga el videito vamos a salir esta semana lo vamos a armar chiquillos y bueno hasta las 10 horas hay varias tomadas buenas ya chiquillos suscríbase al canal no cuesta nada cabrón así que saludo a todos y activa la campanita chiquillos no cuesta nada haganle así la campanita chiquillos falta un poquito con los 10 mil suscriptores chiquillos estamos en la quema con los 10 mil suscriptores exactamente y en el mismo aquí cualquier perro cualquier perro el hombre quince perros como si nada nooo una maquina una cabella una jaduría mire ya va a venir ya con los otros perros con la mitad no me va a tirar las piernas ya chiquillos ahí lo dejo el video saludos a todos yagos para aquí lo más grande aquí Sanjer con pari cuna vamos a ver si sale un conejito ojalá padre ricardo aquí están abriendo las cajas ya está esta ya la otra salió el cabro pongo que va a la estrella esta el hijo con pari cuna los máquinas ¡Ey! ¡Chaparo! ¡Uy! 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 ¡Marcial! ¡Todo el toro a los pollos! ¡Todo el toro a los pollos! ¡Cortalea, cortalea! ¡Ala, ala, ala! Ahí me agarría cabrón Por aquí, ¿no me staying in there? Por aquí los estarás viviendo! ¡A la vuelta! ¡Ya! ¡Aquí no va Voy. Aquí no va! ¡Yay! ¡Ay polio indita! Ahora ahí está para ahi esta ahi oye adina que es lo pesco adina que es lo pesco la nara ven Nikita aqui aqui esta Nikita nara ven nara ya hay 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 ya 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 ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ¡Cuándo, cuándo! ¡Ale, ala, ala! ¡Ya! 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 ¡Alá! 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 ¡Ya! ¡Woo! ¡Qué le da! ¡Ahí lo vieron, gallo! ¡Ahí lo vieron, gallo! Sí, ahí lo vieron. ¿Ahí lo vieron? Sí. Vamos a ver el segundo ya. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El segundo! ¡El segundo conejito! ¡Máquina! ¡Andamos máquina! ¡Máquina, máquina! ¡Máquina, máquina! ¡Máquina, máquina! ¡Vamos con el tercero! ¡Llevándolo yo! ¡Ahí lo vieron. ¡Ahí lo vieron! ¡Máquina!! ¡Ahhh! ¡Volvimos! ¡Y por favor! ¡Volvimos! ¡Cajaja! ¡Cajaja! ¡Ahhh! ¡Los cagones! No ni los dios Uy eso no ¿A? Si me queda fuerte The Alarm La Ola ALALALALALALALA ALALALALALALALALALA ALALALALALALALAAAY ARIES ARRIES 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 ASUS AAS LA ALALALALALALA Vaira L MAJALA Pienso para abajo A le Pedro ALALALA ALALALALA A dóndeгов reaccionáis ¡Suscríbete! 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 ¡Aон de yo! Hmm, ¡Yahuh, qué pedazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la puto Río de Oro! ¡A la puto Río de Oro! ¡Buena, buena, compadre! ¡Ay! ¡Ahí está, por ahí está! ¡Ay! esta es la maquina marcial, esperate a ver el conejo vamos para aca los jones tuve una perra negra y es que lo tomas ah oye los conejos los trajo todos para aca ahi esta cabro Ricardo aqui anda el conejo ahi carlo, ahi al medio 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 ah 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 a ah 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 Ahi, ahí es el batacón Aquí en el batacón Aquí está Aquí en el batacón Buena ¿Estás pillado o no? No ¿Estás pillado? Lyft Ya estuvar Jajajaj 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 Buena buena cabro Camero Camero hay hay ay ¡alierda! ¡alierda! ahhh ¡allá! ¡ah! ¡mete la parte mierda! ¡allá! ¡allá! ¡ah! ¡muy mube mube! esta la vinegar aqui tiene el matador aqui tiene el matador AQUÍ TA AS danno ¡Pero lo miraron! ¡Los vieron! ¡Veo! ¡Pero es el virulay, veo! ¡Pero es el virulay, veo! ¡Pero es el virulay! ¡Aguien! ¡Pero es el virulay, cabros! ¡Cuanta al olor! 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 ¡Oh mejor! ¡Lo mejor! ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¡Mi perro! Decaesa las manzas! Decaesa las manzas! Y así querían que no lo trajeran ¿Cambiaste al perro o al lado Iguen? ¡Mira! pero mira el otro perro no queda marcial donde esta máquina buena buena le pegue el culo le pegue como 100 metros mas delante aquí 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 ahí va para arriba va para arriba va para arriba hacia arriba hacia arriba no no vamos a ver sub player en la arena sub player en la arena sub player en la arena esta es la coleta sub a lo mejor ¿Ya lo vieron? Ya lo hacía el tío de caja Tengo firulay metido en la perra ¿Estás agarrando? ¡Loco! ¡Loco! ¡Malazo! 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 ¡No le queda ni la mitad! ¡Malazo! 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 El otro perro que trajiste ¡Malazo! 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 ¿Viste la línea? Sí, la grabé un poco ¡Malazo! 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 ¡Malazo!